Música Si supiera, si supiera, siento que al quererte siento yo que te estoy amando Si supiera, si supiera, en mis sueños veo que tengo el brazo aterrándote Si supiera, si supiera, aléate a tu lado, mira tus ojos, me dan escalofrío Y besar tu labio, lleno de ternura, de pura infancia, de amores tu y yo, que me hagan sentir Mío, mío son tus labios cuando te veo que me perturban Lleno de recuerdo en el silencio que va por el aire, como una paloma que va volando intensamente Mío, mío son tus labios cuando te veo que me perturban Que no te recuerdo en el silencio que va por el aire, como una paloma que va volando intensamente Música Si supiera, si supiera, siento que al quererte siento yo que te estoy amando Si supiera, si supiera, en mis sueños veo que tengo el brazo aterrándote Si supiera, si supiera, aléate a tu lado, mira tus ojos, me dan escalofrío Y besar tu labio, lleno de ternura, de pura infancia, de amores tu y yo, que me hagan sentir Mío, mío son tus labios cuando te veo que me perturban Lleno de recuerdo en el silencio que va por el aire, como una paloma que va volando intensamente Mío, mío son tus labios cuando te veo que me perturban Lleno de recuerdo en el silencio que va por el aire, como una paloma que va volando intensamente Música Música Música